El reino de los cielos Bienaventurados los afligidos Porque serán consolados Bienaventurados los mansos Porque heredarán la tierra Bienaventurados los que tienen hambre Y sed de justicia Porque serán saciados Bienaventurados los misericordiosos Porque alcanzarán misericordia Bienaventurados los puros de corazón Porque verán a Dios Bienaventurados los pacificadores Porque serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los perseguidos por causas de justicia Les pertenece el reino de los cielos Bienaventurados seréis cuando os injurien Y os persigan Y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mí Regocijaos Y alegraos porque grande será vuestra recompensa en los cielos Pues así persiguieron a los profetas que los precedieron ¿Cómo está? Yo le pido que Luego de ver este video Vuelva a ver la primera parte La parte donde está la película Las Bienaventuranzas Y usted mire Y deténgase en este concepto Bienaventurados los pobres de espíritu Porque de ellos el reino de los cielos Estamos en un tiempo de mucha pobreza material Pero no habla de esa pobreza el Señor Jesús Habla de la pobreza de espíritu De los hombres y mujeres Que encontrándose con Dios Y encontrándose con Jesús Que es Dios Se sienten pequeños Se sienten débiles Se sienten pecadores Y luego va a decir Bienaventurados los que lloran Que lloran por sus debilidades Que lloran por sentirse tan indignos de la gracia de Dios Y los pobres de espíritu Tienen el reino de los cielos Y los que lloran reciben consolación ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que bendice a aquellos Que se reconocen como son Y se presentan ante su presencia Tal cual son Sin soberbia Dice la Biblia Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Y cuando nos humillamos en la presencia de Dios Dios nos exalta Porque le reconocemos como nuestro Dios Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador Y Dios nos da el derecho de llamarnos hijos de Él Y nos da vida y vida en abundancia ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y luego vienen las otras bienaventuranzas Pero estas dos sencillas Pobres de espíritu Y los que lloran Son la base de la bendición Presentarnos ante Dios Y considerarnos poco Para que Él sea engrandecido en nosotros Que Dios te bendiga